Ana es una de las actrices más reconocidas del teatro y la televisión chilena. Durante su carrera televisiva logró mayor popularidad en el público chileno por sus personajes en las producciones dramáticas como La Represa, 1984, Estúpido Cupido, 1995, Tic Tac, 1997, Aquelarre, 1999, Amores de Mercado, 2001, y Pura Sangre, 2002, de la estación televisiva TVN, cadena de televisión que participó durante 28 años y que la mantiene sin contrato tras su última participación en la producción La Familia de Al Lado, 2010, también ha dirigido piezas teatrales y se desempeña como directora de la Escuela de Teatro y Comunicación Escénica de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC, y como vicepresidenta de Chile Actores. Ana participa en el Comité Consultivo del Consejo de la Cultura y las Artes, cargo al que llegó gracias al reconocimiento de sus colegas, mismo reconocimiento recibido por la Asociación de Periodistas de Espectáculos, Premios APS, que la distinguió como la mejor actriz de comedia, por su participación en la teleserie Versus.